y este es el cuarto bloque, el bloque de las cápsulas en donde nuestros amigos y amigas narradores nos comparten secretos y trucos pero esta cápsula, ay, tiene el gusto del abrazo del reencuentro porque después, y a pesar de los pesares Emilce Brusa volvió a completarnos sus trucos y cápsulas recuerdan que Emilce nos había llevado de paseo por la narración oral específicamente para niños, para niños pequeños, pequeños que es el placer de ella y el terror de muchos así que Emilce, además de darte la bienvenida te dejamos para que retomes y nos sigas introduciendo en ese mundo maravilloso que manejás tan bien Muy bien, bueno, buenas noches sí, este paréntesis, este, forzado pero por suerte acá estamos para seguir compartiendo lo que uno sabe y ayudando a los que se animen, a que se animen a contar a los más pequeños que muchos le tienen tanto miedo y que no hay que tenerles miedo son niños, nada más bueno, hoy los que les traje son 10 tips para narrar a la primera infancia así que si quieren tomar nota o grabar la cápsula para no perderse esto sería lo ideal bueno, la primera, el primer tip es que mi consejo es que los adultos no se disfracen para ir a contar a los niños no es necesario no es necesario porque a veces veo narradores que se disfrazan de brujas y cuentan cuentos de animales entonces el niño no, es niño, no es tonto y no entiende que le pasa a esa mujer disfrazada este, que está contando un cuento de animales disfrazada de bruja bueno, no es necesario que cada uno sea el narrador que es y que sea uno mismo, auténtico porque los niños nos leen por eso el segundo tip es no tenerles miedo porque si nosotros vamos con miedo a contarle a los más chiquitos los chicos como nos leen van a notar que estamos inquietas, ansiosas, inseguras ante ese público desconocido y nos van a hacer las mil y una para que el cuento no pueda salir así que tranquilos a no tenerles miedo es solamente saber el cuento el tercer tip es elegir el cuento que nos gusta es la clave porque cuando contamos lo que nos gusta y disfrutamos con ese cuento el otro también disfruta con nosotros es como los grandes pero los niños mucho más porque cuando nosotros nos creemos la historia, aunque sea simple porque es para la primera infancia los niños van a disfrutar con nosotros y va a ser un éxito otro tip es escuchar siempre a los niños el niño no, por ahí es distinto que el adulto el adulto nos va a poner la cara, el silencio y por ahí está pensando que tiene que comprar las milanesas o que se olvidó de bajarlas del freezer pero el niño no él va a estar preguntándonos o haciéndonos preguntas o algo que le llamó la atención del cuento que va a querer saber una palabra que no entiende seguramente no nos va a interrumpir para decir qué quiere decir nos va a hacer alguna pregunta específica para que nosotros le demos respuesta porque si no que esta es la otra, el otro tip responderle las preguntas por más que estemos contando el cuento porque si no el niño nos va a boicotear y nos va a estar preguntando a cada rato interrumpiendo el cuento no lo vamos a poder terminar entonces siempre hacer incorporar lo que nos está contando en nuestra historia y contestarle la respuesta darle la respuesta a los niños a lo que nos está preguntando porque así vamos a poder terminar el cuento y no es que el cuento se va la historia no se va a entender al contrario la vamos a contar junto con ellos que es lo que hace la narración y el narrador narrar en conjunto esta comunicación ¿no? y en la primera infancia es fundamental hacer este vínculo con la palabra y con los niños otro tip es buscar cuentos que sean de calidad que tengan belleza literaria tratar de que los personajes sean creíbles que cuenten una buena historia ¿no? este hay muchísimos libros de literatura infantil y juvenil hoy en día para para buscar esas historias que nos conmueven a nosotros para poder o que nos divierten o que nos causa gracia o que nos gustan para poder transmitírselas y prepararlas para los niños otro de los tips no caer en los cuentos de moda estos cuentos que solamente hablan de emociones como si fueran las moralejas de cuando yo era chica no esos cuentos son para para las editoriales para las librerías para vender pero cuando vayamos a contar cuentos a los más pequeños tratemos de buscar esto una buena historia que tenga tradición porque todos los cuentos hablan de emociones no necesitamos ir a que el tema sea la emoción todos los cuentos cuando son buenos de calidad tienen internamente la buena literatura y los cuentos tradicionales hablan de emociones entonces ir a eso a las buenas historias donde los personajes tengan que hacer un camino para salir fortalecidos donde el final siempre sea victorioso que no haya cosas tristes así que a buscar en las librerías en las bibliotecas en las recomendaciones de de libros esas historias interesantes que hablan solo porque es buena literatura sobre las emociones otro de los tips es buscar esos temas interesantes de acuerdo a la edad no lo que dicen los libritos atrás porque cada niño tiene su experiencia lectora y y escuchar a los padres o a las bibliotecarias o a las maestras o o a sus abuelas contar cuentos entonces conocer un poco la historia de esos niños para ver qué les interesan a ellos ¿no? para contar lo que a ellos les llama la atención en ese momento y hay tanta variedad en la literatura que seguro que vamos a encontrar el cuento especial y dentro de la primera infancia también tenemos que estar atentos a esas edades porque la primera infancia empieza cuando está el bebé dentro de la panza cuando le contamos las nanas los versitos amorosos de esa mamá que está esperando a su bebé no es lo mismo cuando nace el bebé que busca escuchar la sonoridad de la palabra esa palabra que abraza que alimenta que le da cariño bueno hay un montón de poesías para la primera infancia que podemos encontrar al año el año y medio por ahí los temas interesantes para ese bebé es dejar el chupete sacarse los pañales ¿no? empezar a conocer sus juguetes el baño lo que es cercano a los 3 4 años ya empieza a salir un poquito más al mundo bueno ahora no tanto pero antes de la pandemia se encontraba en el jardín con otros pares donde abría su horizonte sus intereses y a los 5 le llama la atención todo todo entonces todos los temas son bienvenidos siempre con este criterio de que cuente una buena historia que sea interesante con personajes que reales reales que pueden ser animales pero que sean cercanos a los niños y que siempre tengan un final feliz un final reparador la anteúltima el anteúltimo tips es disfrutar y olvidarnos de nuestras obligaciones como adultos en el momento que vamos a contarle un cuento a un niño de la primera infancia tenemos que dedicarle el tiempo para él y estar con él y con la historia compartirla que sea un momento de de goce ¿no? de encuentro con la palabra que sea un momento especial y por último el último y el más importante para mí es preparar los cuentos con tiempo que el trabajo de mesa sea igual o mayor para que para los cuentos de adultos porque estos cuentos para los primera infancia tenemos que en ese trabajo de mesa tenemos que buscar el tono el ritmo la intención con que lo voy a contar así que bueno hasta aquí algunos tengo más que si quieren seguir leyendo y escuchando otros consejos los invito a entrar al blog que nació el año pasado en pandemia y que ya tiene un año voz y cuento arte al narrar la página es www voz y cuento punto com y ahí van a encontrar un montón de notas relacionadas con el mundo de la narración curiosidades entrevistas otros narradores así que así estamos y el que quiere aprender un poquito más puede quizás anotarse en un taller que esté dictando en Misebrusa sí porque en esa misma página desplegando el menú se van a encontrar con la escuela de narración juntos en el aire Misebrusa 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 ¡Gracias!